¡Hey! 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 Continuamos con más de Noticias Globovisión Deportes y llegó la hora de hablar de baloncesto. Y es que hoy se va a jugar lo que es el cuarto juego de la final de la NBA, donde Golden State está a solo este juego de barrer la serie. Sin embargo, LeBron James ofreció lo que puede ser su última rueda de prensa como jugador de Cleveland, donde se mostró relajado y además dijo que esta serie no le ha generado presión para lo que será el encuentro del día de hoy. Espero que lo intenten... NBA, el alero estrella LeBron James protagonizó lo que pudo ser su última rueda de prensa en Cleveland como jugador de los Cavaliers, mostrándose relajado y divertido, a pesar de que los Cavaliers tienen una desventaja de 0-3 en la serie al mejor de 7 que disputan contra los Warriors de Golden State. James no mostró presión y admitió que lograr la remontada no sería algo fácil, pero que lo intentarían. Con tres títulos de liga en lo que va de post-temporada ha establecido promedios de 34,5 puntos, 9,2 rebotes, nueve asistencias y un 54% de acierto en los tiros de campo. Además, ha conseguido al menos 25 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias de promedios en diez partidos consecutivos de las finales, algo que hasta ahora no había podido lograr nadie. Bueno, sin duda un LeBron James inmenso, pero que no puede solo. Nosotros ya veremos qué pasa en lo que es el cuarto juego el día de hoy en la NBA. Con esto cambiamos de disciplina. Hablamos ahora de tenis, donde Rafael Nadal avanzó a la final en el del Roland Garros. El español Rafael Nadal, número uno del mundo, derrotó al argentino número seis en el ranking Juan Martín del Potro. Nadal, en su mejor exhibición en esta edición del torneo, doblegó a del Potro por 6-4, 6-2 y 6-1 en dos horas y 14 minutos. El número uno del mundo continúa extendiendo su leyenda, donde tendrá la oportunidad de conseguir su décimo Roland Garros en la final que disputará el domingo ante el austríaco Dominic Thiem, que derrotó al italiano Marco Cecchinato. Además, el rey de la arcilla disputará su final número 24, solo por detrás de Roger Federer, que tiene el récord. Nadal, con esta victoria, ya tiene la mirada en el encuentro que disputará contra Dominic Thiem, donde nunca ha perdido una final del Roland Garros. Con esto, pitazo final a los deportes. Yo me despido deseándoles una feliz tarde, invitándolos, por supuesto, a nuestra próxima cita en Noticias Globovisión Estelar, a partir de las 9 de la noche, por supuesto, en nuestra sección deportiva. Tengan una feliz tarde.